crem no sedum little gem una suculenta versátil y fácil de cuidar hola a todos soy enrique y en este vídeo vamos a hablar sobre la suculenta crem no sedum little gem esta suculenta es una excelente opción para los principiantes ya que es muy fácil de cuidar y puede adaptarse a una gran variedad de condiciones aunque déjenme contarles una pequeña historia personal tengo dos años con esta planta y cuando la conseguí era una cosa pequeñita similar a la que te muestro en pantalla tardó un año en crecer hasta cubrir la maceta de cinco pulgadas fue entonces cuando hice un par de shorts justo después de crear el canal aquí en youtube me propuse dividir la planta y si hice algunos esquejes sin embargo al trasplantar la planta a una maceta más grande del tipo colgante mi planta comenzó a morir era como una mezcla entre pudrición y sequía algo bastante raro la verdad es que creo que la planta se encaprichó así que corte todo lo que se veía mal y como resultado después de casi un año tenemos a este ejemplar que aún no crece lo suficiente para compararlo con el anterior tamaño y justo esta semana al revisar el jardín me asusté un poco al pensar que se estaba etiolando pero en realidad se está preparando para dar flores así que eso me hizo desear hacer este vídeo el crem no sedum little gem es un híbrido de crem no fila nutans y sedum humifusum dos plantas de origen mexicano que por cierto debo buscar y añadir a la colección es una planta de crecimiento rastrero que forma densas rosetas de hojas las hojas son de color verde sobre todo cuando la exposición solar no es la adecuada pero se vuelven de color rojo intenso con la exposición al sol es por eso que en lo personal prefiero mantenerla bajo la malla sombra con una exposición solar directa hasta las 10 de la mañana y a partir de ahí luz filtrada por la malla sombra como ejemplo adicional de la importancia del sol para cada especie tenemos a esta suculenta llamada el que vería black prince el cual en estos momentos debería llamarse que vería green prince ya que como ha estado dentro del invernadero sin sol directo su aspecto es más tirando hacia el color verde así que en estos días comenzaré a aclimatarlo a luz solar directa para que adquiera el aspecto que debe de tener el creno sea de un libro y en requiere luz solar directa durante al menos de cinco a seis horas al día también necesita el suelo bien drenado es por eso que el sustrato que utilizo en todo mi jardín le va perfecto el riego excesivo puede provocar la pudrición de la raíz esta suculenta es una planta tolerante a la sequía por lo que puede soportar periodos de sequía cortos y en verano en la estación lluviosa puede soportar recibir lluvia directa si el sustrato es el adecuado de hecho estoy pensando en crear un arreglo con una maceta en forma de rocalla similar a las condiciones en las que tengo a mi graptopétalo mcdougalli creen que será un buen experimento deja tu opinión en la caja de comentarios si deseas ver este vídeo la planta florece a finales del invierno y principios de la primavera produce flores amarillas las cuales son pequeñas y con forma de estrellas y se producen en racimos es una suculenta resistente a plagas y enfermedades sin embargo el peligro más significativo es la pudrición de raíz por exceso de agua el crem no sé de un little gem también se puede propagar fácilmente a partir de esquejes para ello corta un esqueje de unos 5 centímetros de largo y déjalo secar durante unos días antes de volver a colocar en sustrato para que genere raíz también lo he visto reproducirse por medio de hojas aunque claro este siempre será uno de los métodos de reproducción más lentos al igual que por semillas el crem no sé de un little gem es una suculenta hermosa y fácil de cuidar es una excelente opción para jardines pequeños ya que no ocupará mucho espacio y siempre tendrá un bello aspecto ya sea que la tengas en sombra o luz solar directa tu decidirás el aspecto que más te agrade ya conocías hasta suculenta deja tu opinión en la caja de los comentarios hasta pronto